El alumnado de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen del IES Vázquez Díaz de Nerva ha entregado esta mañana las felicitaciones de Navidad que utilizará el Ayuntamiento para felicitar las fiestas a la ciudadanía en un acto celebrado en el Centro Educativo al que ha asistido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por las concejalas de Educación y Participación Ciudadana, Lola Ballester y Sonia Granado, además del director del Instituto, Rafael Prado, y parte del alumnado y profesorado de la Enseñanza Artística. Cuatro son los modelos de felicitación de Navidad diseñadas por el alumnado de Bachillerato Artístico. Se repartirán medio millar de unidades por los hogares nervenses. En todas y cada una de ellas aparecen símbolos identitarios de la localidad minera relacionados con el arte y la minería, y un mismo deseo en forma de texto, que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor, salud y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Todos, representantes del Ayuntamiento de Nerva y profesorado del Instituto, además del alumnado, han coincidido en valorar de forma muy positiva la experiencia compartida que permite a los jóvenes artistas de la zona dar a conocer su potencial artístico al gran público de la sociedad local a través de estas postales de Navidad. Este trabajo es uno de los que hemos hecho para esta Navidad y nos ha gustado que sea reconocido por todo el pueblo y nosotros invitamos también a que los alumnos tomen esta rama porque no es una cualquiera, es algo diferente. Y la verdad es que ayuda a la vida diaria en muchos tipos de aspectos. Y bueno, pues os deseo unas felices Navidades desde aquí. Háblame de tu trabajo. Este trabajo ha sido realizado con una página de Photoshop y yo cogí la foto de la torre, hice la foto, después le añadí un fondo, le puse la guirnala y aquí las bolas de Navidad y después ya pusimos el texto que nos dieron del Ayuntamiento. Y bueno, pues esto es un crisma que hemos estado realizando todos los compañeros de nuestra clase y este en concreto es personalmente mío y lo he realizado digitalmente. La idea era principalmente la garza que representa a Nerva y quería utilizarla como adornando el árbol de Navidad, que es un símbolo bastante utilizado en las Navidades. Y he querido utilizar el formato digital porque pienso que en la actualidad se llevan mucho a cabo las tecnologías y es algo bastante importante. Además que la iniciativa me parece muy buena porque así colaboramos también con el pueblo y nos sentimos especiales a participar también con ello. Y bueno, les voy a contar que se han dedicado a ello con vocación. Creo que son unos chavales que si están aquí es porque tienen una vocación, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el arte y la verdad es que la han hecho bien. En poco tiempo han sido capaces de resolver simplemente con cuatro pequeños consejos. Han sido capaces de hacer unos crismas, unos posteles de Navidad que yo creo que están bastante bien. Y nada, felicitarlos por su trabajo. Felicitar a todos los paisanos de Nerva y a los vecinos de la cuenca minera en las fechas que se avecinan de tiempos difíciles, pero de intentar con responsabilidad pasar unos días de Navidad y de Año Nuevo entre los seres queridos. Y por este motivo nos encontramos en el Salón de Actos del Vázquez Díaz con el alcalde de Nerva, con las dos concejalas, para hacer entrega de unos documentos artísticos que han desarrollado el departamento del bachillerato artístico de nuestro centro. Un alumnado muy especial que desde bastantes años le da solera a este centro con sus trabajos, con su responsabilidad, aplicando las leyes y las formas y los lenguajes de diversas disciplinas artísticas y que suelen ver su salida, en este caso, a través de unos crismas de felicitación que imprime la Diputación de Huelva a través de nuestro ayuntamiento y que serán los crismas que tendremos en casa en estos días. Es un trabajo muy interesante, puesto que los alumnos ven desarrollado su arte en el formato final, que muchas veces a los artistas es lo que más nos cuesta, ver materializado en un formato que se pueda visualizar por el público. Por lo tanto, seguimos trabajando con nuestro bachillerato artístico, que es uno de los pocos centros que tienen esta enseñanza en Huelva, en la provincia y en Andalucía, y nada, a seguir trabajando. Bueno, pues estamos esta mañana en el IE Vázquez Díaz, sobre todo para agradecerle a la dirección del centro y a los profesores y alumnos del bachillerato de artes el trabajo que han hecho para confeccionar los crismas que ya se están imprimiendo y que van a ser repartidos por todo el pueblo como felicitación del equipo de gobierno municipal, bueno, del ayuntamiento de Nerva, mejor dicho, y que han sido los autores de todo, tanto de la postal en sí como del texto, que es el texto que se va a utilizar para felicitar las fiestas a todos los nervenses. Bueno, pues ya tenemos otras colaboraciones con este bachillerato de arte, el primer curso nos ha hecho el mural que hay en la Casa de la Juventud con el anagrama de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la última exposición que se hizo en el círculo mercantil para celebrar el Día Internacional sobre la Violencia de Género, lo hicieron ellos también. Bueno, pues es un lujo tener este bachillerato de arte y una de las cuestiones que nosotros queremos desde el equipo de gobierno es, por supuesto, que la gente de Nerva también conozca la actividad de su instituto, conozca la actividad de estos alumnos del ciclo de arte, que bueno, que ni más ni menos es nuestra seña de identidad y que esto hace patente que Nerva va a seguir siendo tierra de artista. Bueno, pues buenos días y ante todo, pues feliz Navidad en un año distinto, ya que estamos otra vez en una situación de COVID, pero por lo menos podemos celebrar estas fechas tan señaladas. Y con motivo de las Navidades, pues el centro ha participado en la elaboración de las tarjetas de felicitación para el pueblo de Nerva. Son cuatro, realizadas por el alumnado del Bachillerato de Arte de Segundo de Bachillerato y de cada una de ellas se van a hacer 500 copias para que se repartan por todo el municipio, por lo cual a cada vecino, pues le puede llegar una de ellas. Compartirán entre ustedes lo diferentes que son, pero hay que valorar el trabajo, la ilusión del alumnado y que creo que es la primera vez que participan de esta forma con el pueblo de Nerva, ya que es un alumnado que realiza muchísimas actividades y muchas veces no tiene esa difusión. Y en esta ocasión, pues vamos a permitirnos el lujo de tener en nuestras manos la creatividad y el trabajo que han realizado, pues de una manera alegre, creativa y de verdad que sobre todo con muchísima ilusión, porque para un alumnado que está estudiando el Bachillerato de Arte y por primera vez ver publicado aquello que ha realizado por parte de un organismo público como es Diputación, pues para ellos es un lujo, es estrenarse en el mundo del arte y ver que todo el mundo vamos a ver lo que ellos han creado. Por lo tanto, como concejala de Educación, pues mi más sincera enhorabuena, al igual que al profesorado del Bachillerato de Arte, que en ningún momento ha puesto problema a esta participación, como al director Rafael Prado, que desde el primer momento como concejala que compartí con él este proyecto, pues puso a mi disposición todos los instrumentos, personas. Así que solo queda decir que feliz Navidad, que esperemos que el año que viene sea un año sobre todo de salud y que todas las actividades del Bachillerato de Arte sean contempladas por el pueblo de Nerva y con ellos pues demos impulso a estos jóvenes que necesitan un futuro, porque son buenísimos en su trabajo. Muchas gracias. Una de las señas de identidad del centro nervense es pertenecer al reducido colectivo de institutos andaluces que cuenta con la modalidad de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. Esta modalidad está dirigida a estudiantes que presentan intereses o destrezas relacionadas con alguna forma de expresión artística, como el teatro, el cine, la pintura, la escultura, etc. La superación de esta modalidad de Bachillerato permite el acceso a una gran cantidad de estudios superiores y a un gran número de puestos de trabajo relacionados con el sector de las artes. El IES Vázquez Díaz de Nerva fue el primer instituto de la provincia de Huelva en impartir enseñanzas de Bachillerato hace casi 90 años. Hoy en día continúa con esta tradición que lo convierte en un centro singular por su variada oferta educativa.